¿Qué transita mis compas? ¿Cómo estamos? Hoy por fin nos toca despertar el Shadow Calder 8.4 que me craftee en un video pasado ¿Para qué voy a usar este Shadow Calder? Pues para lo único más chingón que se puede usar un Shadow Calder 8.4 Bueno, además del HCE, ¿verdad? Pero va a ser exclusivo para solear grupales Entonces vamos a ver qué tantas cosas nuevas porque también cambiaron las mazmorras en general, ¿no? Las individuos y las grupales las cambiaron un poquito, ¿no? Vamos a ver qué tal están, ¿no? Y de momento, pues bueno, vamos a usar este Shadow Calder lo vamos a despertar y pues todo lo que sigue, ¿no? No los atraso más con esta introducción así que vamos a ello de una vez Bueno, una vez que ya estamos aquí en el Hideout vamos a proceder a agarrar todo lo necesario que para despertar, ¿no? Que en este caso va a ser el Shadow Calder También vamos a ocupar unas energías avalonianas que si no mal recuerdo están aquí justamente, listo Y para despertar su arma tenemos que ir con el forjador de artefactos, ¿se llama? No recuerdo el nombre exactamente pero con este cuate tenemos que venir y pues bueno, tocaría despertarlo nada más cuestan 100 energías embotelladas y 100 energías avalonianas entonces ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! A ver ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Aquí, pues bueno, para agregarle cosas vamos a ocupar, llenar puntos de sintonía que en el caso de 6.4, 7.4 y 8.4 la única manera de obtenerlos es haciendo fama en zona negra o zona roja Entonces, pues bueno yo estoy en zona negra y pues bueno va a tocar hacerlo por acá, ¿no? Pero en principio ¡Qué chula se ve el arma, eh! Hasta no sé si le cambiaron el reflejo cuando está despertada no lo sé pero bueno ahorita ya tengo el 8.4 despertado Entonces, con eso vamos a hacer las mazmorritas vamos a ponerme mi set de de... de... bueno para transportar esto porque obviamente no lo voy a dejar aquí una bolsita yo creo que 8.1 no, no quiero ocupar más y pues bueno vamos ahora sí a la zona donde voy a hacer asolear la grupal Una vez estando aquí en el Heido toca, pues equiparnos todo el set, ¿no? Estuve viendo y realmente la poción de veneno ya no es tan útil para esta actividad creo yo o sea, creo que ya realmente no vale la pena la poción de... de veneno tengo muchas jeje no sé cómo además las voy a terminar pero las tengo que terminar entonces voy a usar pociones de energía y en lugar de usar la pasiva de mana me voy a ponerla de daño entonces, bueno para que se compense un poquito, ¿no? entonces, pues bueno toca más que nada equiparnos el set directamente, ¿no? bueno, esto lo vamos a quitar y nos vamos a poner este de aquí y creo yo que en teoría no me falta nada o sea, ya estamos tranquilitos estamos bien, ¿no? ya con el arma híjole ya estoy bien ansioso por usar esta joyita entonces, bueno toca buscar una una mazmorra grupal y vuelvo con ustedes una vez dentro de la mazmorra pues bueno ya todos saben, ¿no? o deberían de saber que toca esquipear al segundo piso bueno, a ver no todos lo hacen a mí me gusta esquipear al segundo piso ¿por qué? porque es más seguro, ¿no? o sea, aquí nos evitamos directamente está buena la música, gente creo que la cambiaron, ¿no? no la había escuchado antes la música, sí pero bueno regresando con lo que explicaba nos toca esquipear ¿por qué? porque, bueno para estar un poquito más seguros la única manera de hacer algo del primer piso para mí sería que nos topáramos con un cofre morado por ejemplo ah, bueno entonces ahí sí podemos arriesgarnos un poquito y evitar esquipear ¿no? o sea, terminarla para agarrar los los cofres y demás ¿no? pero en este caso yo realmente no veo bueno tengo que aprenderme otra vez porque cambiaron muchas salas de las mazmorras ¿no? entonces tengo que aprenderme de nuevo cómo pues cómo funciona ¿no? cómo son las salas y demás entonces yo estoy aquí ahorita le voy a mandar mensajito a mi compa que me va a ayudar a scouter recuerden es importante tener un scout pagado o sea alguien del gremio alguien de su confianza un amigo o demás que ustedes confíen 100% en ellos páguenle díganle te doy tanto porque me escauteas la mazmorra no usen alters no usen personajes este no creen personajes para hacer esto ¿por qué? porque les banean su cuenta principal y les banean su cuenta secundaria también entonces ojito con eso no lo hagan no lo hagan no lo hagan y bueno ya una vez que el scout esté en su posición pues bueno toca equiparnos todo así bien bonito y empezar con esta mazmorra ¿no? comemos primero obviamente recomiendo bueno en su posición entre comillas todavía no está en su posición el scout ¿verdad? porque precisamente yo le digo que no pues que no sé que no aparezca aquí pues no sé si me explico que no se va en pantalla para que no cubrir su su anonimato ¿no? más que nada por eso no aparece todavía pero el objetivo es que el scout se quede yo creo que en esta puerta más o menos o sea termina una sala ya terminando la primera sala que se quede aquí sala no sala terminando la primera sala que se quede más o menos por esta altura ¿por qué? porque así va a poder ver nombres rojos directamente si es que llegan a entrar o nos intentan entrar a diviar o algo así es importante que los veas y se queda justamente al inicio de la o sea de la mazmorra o en la plena puerta pues bueno o sea ustedes ya vieron ¿no? en el pasado ¿cómo se llama? en el pasado episodio ¿no? de Soleude Grupales ustedes vieron cómo esta personita bueno una persona me mandó un clip este pues viendo cómo entran invisibles las personas ¿no? o sea no sé si ya si es un bug realmente lo desconozco pero ustedes ya vieron que si pueden directamente entrar invisibles ¿no? entonces pues bueno para que eso no pase directamente mejor que se quede a la mitad de la sala ¿no? bueno de la primera sala al final de la primera sala así pues 100% se asegura y ve que cuando alguien entra directamente vamos a ver cuánto llevo pero a ver o sea ojito ¿eh? llevo creo que tres alas o cuatro y ya tengo casi 5000 puntos de sintonía me gusta creo que si se les va a ganar bastante a esto ¿eh? lo importante es ver eso a ver ¿qué es subirle a un arma cuando hacemos este tipo de actividad? no voy a ir lento no quiero porque me imagino que que si han de cobrar mucho ¿no? cuando te derriban la reparación creo que si ha de estar extremadamente cara entonces para que pues para evitar eso mejor vamos a ir lento pero pero seguro ¿no? vamos a hablar vamos a hablar acerca de cuánto o qué habilidades ponerle al arma ¿no? o sea porque qué mejorar ¿no? qué es lo que le vamos a mejorar a nuestra armita a ver con otro pull cuánto llevamos ya dan bastante ¿eh? dan bastante puntos estas cosillas me está gustando me está gustando déjenme concentro aquí porque si no listo ¿qué le podemos mejorar aquí? yo creo que si o si tiene que ser IP lo primero que se le tiene que dar es IP porque bueno el IP acuérdense que básicamente lo que hace es como si tuvieras son tiers básicamente ¿no? entonces desconozco cuánto exactamente cuánto IP máximo podemos tener extra pero por ahí un compita me comentó que son como 200 de IP extra que podemos llegar a tener ¿no? o sea subiéndolo al máximo el IP eso ya serían o sea 200 de IP extra son como dos categorías más entonces bueno creo que esas dos categorías fuera como si tuviéramos un arma 8.6 ¿no? o sea directamente entonces se vale ¿no? creo que está está perfecto segundo sí o sí también creo yo tiene que ser este regeneración de vida cuando hagamos daño como máximo no sé cuánto llegué pero yo ahí me puse a investigar un poquito porque también el compita que le pregunté no supo darme una una respuesta clara realmente pero yo lo máximo que vi de un compa que loco ¿no? apenas es el segundo día pero un compa ya tiene su arma más o menos su vida en regeneración de vida y tiene más o menos 9% casi 10% y no la tenía al máximo entonces yo calculo que al menos si ha de tener unos ¿qué serán? no sé unos 12% le calculo básicamente lo de otra comida ¿no? o sea básicamente es eso lo de otra 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 comidita entonces pues claro que también es importante tener eso ¿no? y ya por último pues sería yo creo que daño por habilidad creo que también estaría estaría bien tener daño por habilidad para que pues a tus habilidades se hagan más daño creo que bueno eso es lo que yo le voy a subir a esto lo que yo voy a buscar de a lo que yo le voy a buscar a esta a este arma ¿no? subirle entonces bueno a ver si alguien cree que otra otra característica sea mejor que las que yo digo pongan en los comentarios o sea me gustaría debatir sobre eso porque ya saben realmente este no es mi mi principal este actividad ¿no? o sea yo no yo no le hago a esto al 100% pero bueno esto no sé ni por qué lo hice realmente no vale la pena o sea lo voy a ignorar directamente el boss es un un bosecito de de ¿cómo se llama? de de ah se me fue el nombre o sea de nos da libritos pues ese cofre entonces pues no no vale la pena eso de famita entonces mejor seguimos así viendo el arma así por encimita está muy bonita o sea creo que si le modificaron ¿no? si hay diferencia entre un 8-4 normal y una una de estas que está no 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 bueno ojo casi una normal una que no está este despertada y otra que si no creo que si hay un algo de diferencia parece ser es como me chocan estos pulls a ver vamos a intentar irme por acá abajo directamente y evitar o sea si pueden saltarse la mayoría de los pulls que puedan háganlo o sea realmente creo que ahí está así se pudo no hace falta matar todos los bichos ¿no? o sea bueno a mí no me gustan esos que son remolestos ¿no? los escorpiones esos bichos realmente me me molestan mucho entonces mejor los evito para que me me quiebro la cabeza batallando con ellos al fin no afecta al final ¿no? como no es una mazmorra predeterminada ¿no? o sea ya el loot ya está listo ya está en los cofres preparado para que lo tomemos o sea lo que nos va a tocar nos va a tocar hagamos todos o no aquí sí lo importante es que no no llamen su agro ¿verdad? porque si si toman el agro de esos bichos lo más probable es que bueno lo más probable no seguro no van a poder abrir los cofres que están más adelante entonces deben de tener cuidado con eso también si de por sí esta cosa se cura mucho ahora imagínense cuando esté ya con algunas características prendidas o subidas me atrevo a decir que yo creo que si se podría aventar este mazmorras 8-3 bueno a ver 8-3 no pero a lo mejor 8-1 que difícilmente se podían hacer yo creo que con este si se va a poder tendríamos que ver vamos a ver que cofre es que en teoría este debería ser azul ¿no? creo no sé a la verdad cambiaron varias alas entonces y de cofres entonces tendría tendría que esperarme aquí desconozco ahí tú hicimos la doble ahí no era bien creo que esto vamos a ver son dos bosses vamos a primero revisar si si tienen ¿cómo se llama? es que saben por qué no me gustan mucho estas mazmorras ok es un cofre de ok si vamos vamos a hacerla la tenemos que hacer porque es un cofre de loot entonces vamos a ver yo creo que en principio con esto debería de aguantar ¿me quedo igual? si me quedo igual entonces vamos a ver vamos a intentar focussear a uno nomás y debo de procurar no ir por donde ellos caminan bien está facilito no estoy sufriendo como otras veces me gusta este cambio que le acaban de hacer al al juego o sea las mazmorras está está padre me gusta debo de tener cuidado con eso aquí van a vomitar ¿listo? si nada más es concentrarse fíjense esto nada más es de concentrarse y listo ahorita me voy a tomar una poti que realmente me levanta bastante bastante energía y listo muy fácil ¿saben qué? no tengo la capa del impulse no cometan ese error o pónganse una capa del impulse bueno depende del set que lleven bueno un primer loot no tan chafón ¿verdad? aquí no me queda otra mira este es un cofre final es un cofre boss un boss final ya azul o sea aquí en teoría ya estaríamos acabando la mazmorra ¿cuántos puntos llevo ya de sintonía? 31 mil es mucho es horrorosa la cantidad de puntos que te da o sea yo creo a ver cuando hice el testeo en mundo abierto no ganaba tanto en tan poco tiempo o sea juntar 100 mil por ejemplo capearme el arma 100 mil tardé unos unas dos horas yo creo y ahorita llevo ¿qué? no sé cuánto tiempo llevo la verdad pero no llevo o sea realmente no llevo mucho tiempo aquí y ya lo tengo bastante alto o sea ya lo tengo ¿a cuánto? 32 entonces creo que es la mejor manera de subir el arma y fíjense que una de las economías que estoy pensando que se podrían hacer con esto es directamente craftear el arma o sea que uno lo craftee o bueno la compré 8.4 sin estar este despertada la compré 8.4 sin estar despertada uno mismo la despierta y por ejemplo las venden para los jugadores de HC me imagino que podría ser una de las economías también importantes ¿no? o sea estaría bien hacer una economía así pero bueno a ver hay que ver esto yo creo que es una economía muy de largo plazo ¿no? o sea despertarla y llevarla hacerla legendaria ¿no? o sea caparle a más no poder venderle unos 4 o 3 billoncitos yo creo porque creo que si te puede llegar a costar hasta no sé cuántos billones o sea se puede gastar mucho ¿no? se puede invertir muchísima plata en un armacín entonces bueno lo bueno es que tengo ahí mi mi chonchito ¿no? entonces tocaría guardarlo creo que la única sala diferente de la que estoy acostumbrado o sea la única sala nueva que me llegó a salir fue la que encontramos mientras estaba esquipeando entonces bueno vamos a continuar ya con el boss final en teoría no debería hacerme falta cambiarme de o tal vez si si me tengo que cambiar yo creo ahorita vamos a esperar a que me empiece a botar los bichos listo y me voy a poner justo al lado opositario o sea al lado contrario listo que este cuate venga ¿para qué? para que justamente le peguen a él todo el daño y demás lo mismo con estos magos a ver voy a intentar llevármelos hasta como por acá para que a ellos les pegue les haga el daño de las burbujitas esas principalmente es que una tier a ver esto es raro a ver nunca había usado un arma 8-4 en esta actividad vale o sea siempre me fui con 8-3 y recuerdo que me costaba bastante trabajo hacer eso leer las grupales con la 8-3 y ahorita con la 8-4 o sea no siento que me bajen la gran cantidad de vida probablemente o sea está despertada sí pero ¿me habrá dado más IP por despertarla únicamente? no creo la verdad es que no creo con esto debería caer el boss listo perfecto bueno ya acabó la canción ruidosa vamos a ver cuánto lo llegamos a obtener aquí 200.000 de plata no es la gran cosa la verdad les voy a ser sinceros no es la gran cosa pero claro que es bienvenido todo esto a ver antes 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 claro hago esto esto y me pongo mi poti listo antes de hacer cualquier tontería vamos a ver cuánto gané realmente no creo que haya ganado bastante plata esta bolsita me la pongo de una vez y bueno ya que estoy aquí en el hideout vamos a primero checar cuánta ganancia obtuve ¿no? dónde es aquí para vender obtuve bueno mis libritos estos que son 90 ¿cuántos me dan? por 6 ¿no? 9 por 6 ¿cuántos 9 por 6 cabrón? 54 ¿no? 540 mil de plata ¿no? 500 mil de plata aquí ya tenemos perfecto únicamente llenando mis libritos bueno estos los vamos a quitar y a la ganancia final le vamos a agregar los los 500 mil listo entonces tenemos 800 mil de plata más o menos que es un ¿para qué ratito? o sea me tardé bien poco de tiempo ¿cuánto me tardé? no sabría decirles ahorita checo y bueno ustedes pueden ver o sea el reloj está aquí abajito ¿no? donde siempre está el reloj entonces más o menos vieron cuánto tiempo me tardé desde que empecé la mazmorra hasta que la terminé menos de media hora incluso tengo la comidita aquí miren 20 minutos 800 mil de plata en 20 minutos por 3 8 por 3 son 24 más o menos por hora me estoy llevando unos 2 millones y medio más o menos por hora no bueno así muy pero son dunions entonces hay que a veces me va a ir bien y a veces me va a ir mal entonces hay que en loot acabo hablando de loot entonces eso hay que valorarlo ahora ahora si viene lo chido diría el meme del luisito comunica ¿no? vamos a subir las primeras categorías ¿no? ¿por qué? las primeras ¿cómo se le llaman esas madres? ¿runas? ¿serán? las primeras runas vamos a subir no, las runas son otras cosas si lo saben pongan en los comentarios por favor me gustaría saber de estos nuevos conocimientos trade trato será vamos a despertarlo y me va a costar trescientos mil de plata nada más poquito no pasa nada y me va a costar diez mil tengo cuarenta mil en una mazmorra tier siete está muy bien máxima energía defensa versus alt third generation no me gustó ninguno va entonces vamos a agarrar el que sea pero según yo lo podemos cambiar ¿no? reemplazar me va a costar veintitrés mil para reemplazarlo y siete mil setecientos mil de plata este es lo único malo que es una se tiene que invertir mucho lo voy a reemplazar la verdad no me gusta bueno así vamos a contarlo y healing recibe aquí está creo que es esta la que estamos buscando ¿no? regeneración de vida creo que no es ¿eh? déjenme investigar cómo funcionan aguanten cómo funciona la healing received y healing stealing a ver ya estuve buscando los quería poner ahí algunos datos que encontré pero no encontré realmente nada oficial y no les voy a poner algo un texto que dice cualquier personita de por ahí ¿verdad? entonces corríjanme me gustaría que me corrigieran pero según lo que estuve investigando y lo que decían las demás personitas y de hecho yo también estoy de acuerdo con estas personitas que dicen eso que la curación recibida es básicamente la curación o más bien únicamente afecta a las curas de los aliados lo que los aliados te curan a ti o sea no afecta a lo que tú mismo te estás curando eso es el lifestyle que está aquí abajo realmente lo que yo necesito es lifestyle robo de vida que haga o sea que cuando yo haga daño me curen ese daño que yo haga ¿no? entonces no lo sé corríjanme la verdad me gustaría que me corrigían no me conviene hacer esto entonces pues bueno entonces vamos a hacer otro trade ¿no? otro intento que realmente ya no me van a alcanzar los puntos y eso no me está gustando no me está gustando aunque viendo estas estadísticas sobre lo del IP que les decía lo bajaron ¿eh? o sea ahorita nada más es hasta el 120 antes era el 200 o sea el nivel 200 o sea 200 de IP extra creo que no creo que no renta tanto a ver la tendríamos que analizar pero bueno vamos a elegir por ejemplo este por lo menos ¿no? y para intentarlo cambiar pues bueno voy a intentar tengo que directamente pues bueno juntar más puntitos ahorita no podemos hacer nada entonces bueno lastimosamente no juntamos en este capítulo lo que yo quería ¿no? o sea no juntamos alguna de las características o de los tratos trades creo que trades es trato déjame buscar a ver no trade es rasgo ¿va? rasgo apréndenselo apréndanselo estamos aquí todos para que aprendamos ¿no? entonces no encontré el rasgo que yo quería probablemente a lo mejor en lugar de IP cambiaría por cooldown rate a lo mejor no sé déjenme investigar más o sea tenemos todavía una semanita todavía para para hacer esto ¿no? para averiguar bien cómo cómo va funcionando todo apenas esta actuación entró ayer entonces obviamente nadie sabe ni de nada entonces pues bueno y bueno mi gente yo me voy un poco decepcionado porque la verdad esperaba un rasgo de los tres que les comenté ¿no? no me salió ninguno entonces tengo que estarle trabajando esto me gusta güey esto me gusta cabrón o sea neta me gusta mucho que no te sale la primera y le tienes que estar busque y busque y busque y chingue y chingue hasta que salga lo que tú quieres y lo que tú esperas de un arma de tal grado una 8-4 ¿no? en este caso entonces para mí vale la pena me gusta mucho yo estaba emocionado les había dicho y estaba así güey o sea estaba ya con los me estaba mordiendo las manos ya todo el día de ayer ahí decía aguanta 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 no lo hagas no lo hagas porque tengo que hacer video y quiero que ustedes lo vean ustedes están viendo mi impresión o sea yo no había tocado esto hasta ahorita entonces pues bueno como siempre es un placer pues vivir todas estas nuevas aventuras ¿no? del juego con todos ustedes me gustaría que me dejaron en los comentarios que les parece ¿no? que opinan cuáles son los rasgos que ustedes consideran que son mejor para el solero de grupales ¿vale? o sea también me gusta alguien que sea experto que vea el videito que me lo diga porque yo lo dije así como que muy al aire ¿no? yo considero que son esos ¿no? basándome en mi experiencia ¿no? en mis conocimientos del juego de momento me voy despidiendo compas entonces bueno cualquier duda ya saben dejan en los comentarios y si no saben que comentar comenten de momento yo me voy despidiendo se cuidan mucho y nos vemos antes 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 de que me despida síganme en todas mis redes toda esta semana y la siguiente semana voy a estar streameando de lunes a viernes debido al nuevo bueno a los nuevos al cambio a los drops que hicieron ¿no? los cofres que hay para que ustedes tengan sus drops básicamente y pues bueno también con la fiebre estamos con el hype y la fiebre de la nueva actualización ¿no? entonces voy a estar esta semana y la siguiente semanita de lunes a viernes a las 5 de la tarde horario México Central o sea voy a estar streameando 4 horas diarias mínimo voy a terminar muerto yo creo dentro de 15 días ya voy a estar todo tieso pero todo por ustedes ¿no? para traerles contenido así que síganme en Twitch y en todas mis otras redes sociales ¿vale? para que se vean entrenando un poquito más acerca de pues de mi vida diaria nos vemos a la próxima compillas se cuidan mucho chau 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 chau